Hola a todas y todo, ¿cómo están? Espero muy muy bien, como siempre. Estoy de vuelta por acá para presentarles una nueva decoración a la que he llamado Colorful Fall porque imitando la caída de las hojas en otoño. Sabemos que en otoño las hojas están marrones, naranjas, rojas, pues yo lo he hecho colorido. He puesto diferentes colores, si ven aquí, este es el resultado. He dejado esta uña para poder hacer la demostración y vamos rápidamente con el paso a paso de esta decoración. Lo primero que vamos a utilizar para esta decoración es un esmalte transparente con brillantes o glitters. Yo lo he utilizado en color blanco y coloqué ya dos capas en mi uña para adelantar. Con lo que voy a seguir con un color dorado. Voy a aplicar sobre la esponja Y luego aplico del tip a la mitad de la uña. Esta aplicación se tiene que hacer dos veces. Esperamos que seque. Después de colocadas las dos capas, esta es la manera en que se ve la uña. Y yo tengo cinco colores. He escogido cinco colores de la línea Art Deco con la punta fina. Ahora, lo que voy a hacer para mostrarles con cada uno de los colores. Con cada uno de los colores voy a hacer como en forma de cascada. De la parte externa de la uña, sobre todo el tip y bajando hacia la base. Lo que voy a hacer es colocar pequeños trazos como si fueran hojas en diferentes posiciones. Ok, como ven, ya he colocado todas las formas en los colores que he escogido. De la parte interna, cubriendo el tip, bajando hacia la base. Como si fuera una especie de cascada. Ahora, lo que voy a hacer es, con el color negro, igual de punta fina. Como si estuviéramos haciendo los bordes, delineando los bordes. Sin tapar el color. Muy sutilmente. Vamos a cubrir todos los bordes. De esta manera. Pueden ser trazos un poco finos, pueden ser otros más gruesos. Y cubrimos todo así. Por último, voy a colocar una base de top coat. Para sellar la decoración. Y ya está. Espero que hayan disfrutado de esta decoración. Si lo prefieren, pueden cambiar los colores. Hacerlo con un solo color. Variar como ustedes quieran. Aquí se las presento una vez más. Como siempre yo, encantada de llevarles mis videos. Les mando muchos besos a todas y todos. Mil bendiciones. Y nos vemos a la próxima. Chao. ¡Aquí se les da. Gracias por ver el video